Super Show 408, 2.0, caja manual, por supuesto, como corresponde. Bueno, le vamos a mostrar un poquito la capacidad del baúl para las mamás que quiere llevar de todo. Vamos. Reposera. Una. Reposera. Dos. Balejona. Importante la balejona, ¿eh? Entra toda la copa de los pendejos acá. Ropa, pañal, no sé qué quiere llevar. Pará que se enganchó todo esa mierda. Bueno, ahí entró, ¿eh? Vamos acá, conservadora. Conservadorita. Tabla para el asado, por supuesto, como corresponde. Bueno, mantelito. Y esto es para los pendejos porque se sienten en el piso. Tampoco vamos a llevar doscientos a reposar. Cochecito. Entra o no entra. ¡Entró! Obviamente. Mirá, papá. Tiene que faltar esto. Esto. Y bueno. El pendejo quiere llevar las guitarras. Que lleve la guitarra. Entró todo. A ver. Solito cerró. La guitarra. Gracias.